Hace más de un año que sufrimos las consecuencias de la pandemia. Y por eso la Iglesia en Chile quiere la ayuda de todas las familias que se han visto afectadas por esta situación. ¿Saben? Durante el 2020, como Arquidiócesis de la Serena, junto al apoyo y generosidad de muchos feligreses, empresas, como también Caritas Chile, Caritas Internacional, pudimos ayudar a miles de familias en la provincia de Elqui, Limarí. En la campaña solidaria, nadie se salva solo. Y por eso, en la solemnidad de Pentecostés, impulsada por nuestro pastor y por la pastoral social Caritas de la Serena, damos inicio a esta nueva campaña, nadie se salva solo. Juntos y juntas frente a la emergencia. La campaña se extenderá hasta el próximo 30 de agosto, día en que celebramos a Santa Rosa de Lima. Puedes cooperar en tu parroquia más cercana, con alimentos no perecibles, o bien, transfiriendo o depositando a la cuenta que está apareciendo ahora aquí en pantalla. Además, esta cuenta está publicada en www.juntoarzobispadodelaserena.c Para más información, no olvides seguirnos en nuestra cuenta de Twitter y canal de YouTube Iglesia de la Serena, como también en nuestro Facebook e Instagram Revista Coñonía. Y recuerda, nadie se salva solo. Juntos frente a la emergencia.